Buquebus Turismo, elegí donde, nosotros te llevamos. www.buquebus.com.ar En Tandil, 14 de julio y Sarmiento. Líneas telefónicas 442-7128 o 438-8020. Tandil, arroba buquebus.com Bu, Buquebus. El Tribunal de Trabajo ordenó levantar el paro de profesionales de la salud. Es probable que tengamos razón en lo que estamos planteando y que es inminente o es necesario que se resuelva rápido porque, digamos, es peligroso para el judicial que se demore la resolución. Uno pide como medida cautelar que se levante el paro, que era la medida de acción directa llevada adelante por los profesionales de la salud. La CICOP acató el dictamen del tribunal, pero aclaró que el conflicto de ninguna manera está solucionado. De ninguna manera está solucionado. El conflicto sigue, pero bueno, respetamos a la ley como corresponde y por supuesto, si va a sorprender, va a levantarse el paro. El comedor de Cacha recibió casi 4.000 pesos de gas y pide la ayuda a Lungui. Realmente me sorprendió. Yo pensaba que podría llegar a ser entre 1.500 y 2.000 pesos. No 4.000 realmente me pareció una cifra tremenda para nosotros. Me voy a presentar a Gamuzzi para ver qué es lo que está pasando y qué me dicen ellos. Se realizó el desfile a beneficio de la Fundación del Hospital de Niños. Hemos dejado listos en el verano para lactancia todas las habitaciones para que cuando empezaran los problemas de bronquiolitis estuvieran listas. Ahora, este año, empezaremos con primera y segunda infancia. U, U, qué bus.